Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Ella es Dana, que ha venido a mi estudio para hacer hoy día un maquillaje sumamente moderno, super luminoso y bastante sencillo en los ojos y en los labios. Más que todo es un trabajo de piel. Entonces voy a hidratar la piel de Dana con el Embre Lease. Este es un hidratante muy muy bueno. Voy a colocarlo en todo el rostro y lo voy a aplicar primero con los dedos y luego voy a difuminarlo con esta brochita de Morphe. Voy a difuminarlo bien con la brocha porque lo que quiero es que justamente esta brochita quede saturada con crema para que después cuando coloque la base en crema, que ya van a ver más adelante, todo corra mucho mejor y más parejo porque Dana tiene la piel bastante reseca. Luego voy a hidratar los labios con el Atoderm de Bioderma. Voy a colocarlo en todos los labios. Primero un poquito con el dedo y voy a hacer que Dana frote los labios para que se mezcle bien el producto y tenga el labio más hidratado. Bajo los ojos coloqué este hidratante de Sensibio Eye, también de Bioderma. Voy a colocarlo dándole leves golpecitos con este dedo en esta parte baja del ojo para luego que cuando coloquemos el corrector no se nos craquele y no nos marque un poquito las líneas de expresión en la parte baja de los ojos. Como base coloqué esta RCMA. Esta es una base en crema maravillosa que últimamente no puedo dejar de usar porque queda muy natural como pueden ver. El color es exactamente el color de la piel de Dana. Y voy a empezar con la misma brochita, como les digo, ya está con la crema, con el Embry Lease. Entonces esta base corre maravilloso y se aplica muy muy natural en la piel. Vean qué bonito el color. Es exactamente el color de Dana. Perfecto. Una vez que tenemos la base colocada voy a tomar otra de esta RCMA. Ese es un poquitín más oscuro que ella y esta es la Shinto 2, si no me equivoco. Y voy a comenzar a colocarlo con una brochita mofeta en la parte superior de los pómulos. Esto es para darle un poquito de bronze, darle un poquito de infuminado y además va a darnos un poco más de cobertura inclusive porque esta también es una base. Un poquito también en la frente. Vamos matizando esta zona porque Dana tiene la frente un poco más oscura que el resto de la piel. Y ahora voy a tomar un tercer color de estas RCMA. Esta sí es bastante más oscura. Es la Shinto 5. Como les digo, es bastante más oscura. Vean el color. Y esto lo voy a usar de bronzer, pero además me va a dar un poquito más de cobertura inclusive. Entonces estamos subiéndole un poco la cobertura, pero además estamos matizando la piel y dándole dimensión. Sigo utilizando esta brochita mofeta que sirve perfecto también con estas bases. Y vean qué linda queda la piel. Con dimensión linda y natural. Ahora, como corrector de ojeras mezclé estos dos colores. Ese es el Naked de Urban Decay. Y voy a comenzar a cubrir las ojeras de Dana primero en esta zona. Vean. Estoy usando una brocha pequeñita tipo pala. Y con esta Beauty Blender voy a comenzar a difuminar el corrector. Estos correctores de Urban Decay son fantásticos. Tienen muy muy buena cobertura. Y se ven muy naturales en la piel. Vean la diferencia entre un lado y el otro. Alucinante. Así que vamos a hacer ahora el otro lado. Y listo. Perfecto. Una vez que tenemos ya listo el corrector. Voy a pasar a colocar polvo. Este es de la misma marca RCMA No Color Powder. Este polvo no tiene nada, nada, nada de color. Y con esta brochita pequeñita de la marca Zoeva. Voy a sellar un poquito el corrector de Urban Decay. Un poquito el centro de la nariz. Un poco también aquí en el centro de la frente. Y también aquí en la barbilla. Básicamente en la zona T únicamente. Luego voy a tomar este Prep and Prime de MAC. Esto es como un spray hidratante. Porque quiero devolverle un poco de humedad a la piel. Para colocar este iluminador en crema. Este es de la marca Benefit. Fíjense que lindo. Viene con un aplicador. Que no lo vamos a usar. Y justamente el spray lo he puesto. Porque como es un rubor en crema. Quiero que corra más fácil sobre la piel. Y estoy colocándolo con una brochita. Este es de Revlon. Y lo voy a poner primero en la parte superior de los pómulos. Un poquito también en la parte de arriba. En el arco de cupido de los labios. Y luego también en la parte alta del otro pómulo. Y van a ver porque es hermoso. Hermoso este iluminador en crema. Vean la naturalidad que tiene. Vean que lindo brilla la piel ahora. Muy muy lindo. Pero después vamos a colocar uno en polvo. Luego con una Beauty Blender voy a... Húmeda. Voy a hacer que el iluminador se derrita un poquito más en la piel. Y quede más fijo y mejor distribuido. Perfecto. Perfecto. Ahora voy a sellar con un poquito más de polvo. En esta zona donde tiene Dana un poquito de poros dilatados. Y nada nada más. Perfecto. Ahora pasando a los ojos. Voy a colocar un primer de ojos. Que es el Benefit Stay Don't Stray Primer. Este de acá. Vamos a colocarlo en todo el párpado. Tiene un poquito de color como pueden ver. Primero lo coloco con una brocha. Y luego con los dedos lo voy difuminando sobre el párpado. Vean. Perfecto. Una vez que tenemos el primer de ojos. Voy a tomar una sombra color hueso. Un poquito satinada. No es metálica chicas. Es satinada. Tiene un poquito de brillo. Y vamos a sellar el hueso de la ceja únicamente. Vean. Y ahora voy a tomar esta sombra en crema de la marca Shiseido. Estas son de larga duración. Son a prueba de agua. Y este color se llama Leather. Es como un bronce. Que tiene pequeños destellos de dorado. Muy muy bonita esta sombra. Aplica increíble chicas. Y vean. Voy a difuminarlo ahí. Y quiero que vean como difuminan estas sombras. Mejor que cualquier sombra en polvo. Realmente muy lindas. Y además como les digo. Les va a durar 24 horas en el ojo. Vean que bonito difuminó. Desde la base del párpado. Hasta llegar un poquito antes del hueso de la ceja. Y vean. Lindo. Le hemos dado una pátina de color únicamente a los ojos de Dana. Creo que ese color le queda precioso. Luego voy a tomar este lápiz de larga duración de la marca Marc Jacobs. Es como un cobre. También tiene destellos un poquito dorados. Y lo que me gusta es que luego tomando esta brochita difumina muy bonito. Lo que estoy haciendo ahí es difuminarlo para que no quede una raya tan lineal. Sino como que quede un poquito más smoky y el efecto no sea tan literal. Perfecto. Ahí ya le hemos dado definición a los ojos. Como pueden ver. Muy sencillo. Nada recargado. Luego voy a tomar esta sombra en crema. También a prueba de agua de la marca Bobbi Brown. Y el color es Golden Pink. Es como un champán medio rosado. Y este lo voy a poner justamente aquí. En el lagrimal. En esta zona de acá para darle un punto de luz. Y luego con una brochita voy a comenzar a difuminarlo. Para que no quede un punto tan literal tampoco. Sino como que quede todo muy difuminado y muy natural. Vean. Perfecto. Una vez habiéndole dado ese punto de luz. Voy a empezar a colocar máscara de pestañas. Ese es el Max Factor False Lash Effect. Y luego voy a poner. Vean. Miren la diferencia entre un ojo y el otro. Es increíble. Y ahora voy a poner pestañas postizas. Pero individuales. Estas son de tamaño medium. Voy a poner solamente cuatro por ojo. ¿Ok? Solamente cuatro. El cambio es muy sutil. Quiero que lo vean. Ahí ya está Dana con las pestañas. Y vean la diferencia. Al lado izquierdo no hay. Al lado derecho hay. Un poquito de máscara de pestañas. Y vean que lindo y que natural se ve. Precioso. En las cejas de Dana coloqué este The Brow Gal. Que es un gel transparente fijador de cejas. Voy a darle simplemente una peinadita. Voy a hacer las que queden todas para arriba. Y voy a esperar que esto seque. ¿Ok? Una vez que esto seca entre que espero. Voy a colocar este rubor de la marca Urban Decay. Vean el color que precioso. Y chicas. Todos los productos los voy a poner en la cajita de descripción abajo. Por si quieren saber producto por producto. ¿Ok? Voy colocando el rubor en toda la parte de las mejillas. Y luego cuando el gel ya esté seco en las cejas. Voy a tomar este producto de Anastasia Beverly Hills. En color brunette. Esta es una brochita soeva. Y voy a comenzar muy levemente. Porque no quiero que las cejas se vean maquilladas. Quiero que parezcan súper súper naturales. Entonces voy a comenzar a colocarlo donde la ceja lo necesita. Donde están los espacios vacíos únicamente. ¿Ok? Vamos a enfatizar un poquito más la colita. Y vean la diferencia. Mega natural. No hay necesidad de marcar tanto las cejas. Y vean qué lindo que quedaron. Perfecto. Ahora en los labios voy a utilizar este lapicito. Este es de color coral. Es un lápiz creado para los BoxyCharm. Muy lindo el color. Es como un coral un poquito tirando al rosa. Voy a delinear todo el labio. Y encima voy a poner este labial de la marca MAC. Que se llama Kinda Sexy. Que es un nude medio coral precioso. Vean qué lindo. Y esto lo vamos a poner en todo el labio. ¿Ok? Vamos a colocarlo con una brochita. Y una vez habiendo hecho eso. Voy a colocar un gloss. Ese es un Dazzle Glass de la marca MAC. Que aporta muchísimo brillo. Pero solo voy a poner muy poquito en el centro del labio. Como pueden ver. Y también en esta parte del labio. Porque lo que quiero es que solamente ciertas zonas del rostro. Ojos y labios. Resalten con la luz. Luego voy a tomar el Becca Shimmering Skin Perfector. En color Champagne Pop. Y lo voy a poner acá. Encima del iluminador en crema. Para que sea más intenso. Un poquito en el hueso de la ceja. Centro de nariz también. Vean. Y ahora lo que voy a hacer es. Voy a volver a tomar mi Fix Plus. Para volver a hidratar la piel. Pero solamente quiero que caiga en los pómulos. Y un poquito en el borde de la ceja. Por eso estoy tapando la zona de abajo con las manos. Esa es la zona que quiero que brille muchísimo, muchísimo. Y listo chicas y chicos. Esa es mi nueva técnica para hacer el strobing. Es una técnica súper moderna. Me gusta este estilo más natural. Y no tan tan brillante sobre la piel. Así que si les gustó chicas. Denle dedito para arriba. Les mando un beso gigante. No olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. No olviden de suscribirse a mi canal. Chau chau.